Cuando en el alma Porque se divierte sangre querida En ese momento Coge el destino en tu mano Y llama alante mi hermano Con la ayuda de mi papá Cuando en el alma Te siente un dolor Con la traición que te brinde un amigo En ese momento Piensa que todo es posible Y con la sangre nueva En ese momento Piensa que todo es posible Y con la sangre nueva No puedo indestructible Cuando en el alma Te siente una herida Porque se divierte sangre querida Sangre nueva Indestructible Oye, mira, ahora sí que vengo Oye, mira, es terrible Sangre nueva Indestructible Métame, hermano Y ya verán Sangre nueva Indestructible Y entre las danzas Que trago aquí esta bronzita Oye, para ti mi necrita Sangre nueva Indestructible 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 Adelante De modesto Y el señor Ricardo Martínez Ataca, bandido Y el señor Y el señor Ricardo Martínez Ataca, bandido ¡Ya! 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 INDESTRUCSIBLE 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 INDESTRUCSIBLE